¿Te acuerdas de cuando España ganó la Copa Mundial? ¿Lo viste? ¿A qué? Ah, ese partido. Ah, ese partido, la comí. ¿Y celebraste? ¿Lo celebraste? Lo celebré en la rama, ¿tú bien? No. 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 ¿Cuántos años nos vamos casados? Sesenta y... Seis. ¿Eh? Sesenta y seis. Sesenta y seis. Sesenta y seis. O sea, no es niñequi. Sí, llevo aquí toda la vida. ¿Toda tu vida? Mientras estuve con la gente fuera. ¿Cuánta gente había antes? Ay, antes era mucho. No se lo veía. Oye, antes había mucho. Estaban todos... Tu padre, Vicente, todos por ahí en todas las casas eran niños y después ya... Cuando fueron mayores marcharon todos por el mundo. Y hay casas abandonadas, ¿no? Casas abandonadas. Casas abandonadas hay muchas. Cada vez habrá más. Por ahí abajo, casi todas. Pues antes que no hay casas abandonadas aquí. Y ya acabará, pues nos vamos así. Una llamaba a la Casa Ferreiro. Otra... La Casa Tabaneira. Otra, la Gándara. La trayecta de Lucas. Otra, la Casa de Concha. Otra, la Casa de Concha. Otra... Casa Baril. Y ahora, ¿cómo sabes que se murió? Murieron unos. Murieron, murieron. Murieron y los hijos se marcharon. Sí. Este me dices de Gerucho. Que nadie sabe nada de él. Que nadie sabe nadie. Nadie. Y no viene nadie nuevo. Nadie. No, es que nadie viene. Niños no nacen. Tu padre fue uno que se marchó, el de Pascual. Aquí el sobrino de Celsa. Sí. Sí. Porque se van. Esos no se marcharon porque no lo sabían. Eso lo diríamos así. Marcharon porque no sabían que no sabían. Con qué vivir. Porque aquí no, no quería trabajar la tierra, el campo y ganar dinero. Aquí no, no se ganaba poco. ¿Te gusta estar aquí? A mí sí. ¿Cómo te lo diría ahora? Desde el medio fue otro. Bueno, ya. ¿Y los otros? Pues no eran mis padres. Los otros eran mis abuelos. Los otros eran mis abuelos. ¿Y ellos vivían aquí antes? ¿Eh? ¿Ellos vivían aquí antes? ¿Vinían aquí? Sí. Tío, ¿está bien? Pronto no va a haber nadie más, ¿no? ¿De momento? Muchos no. No, muchos no. ¿Y qué se puede hacer para que viene más gente? Pues otra gente que venga a poderarse de las casas. Tú si no quieres hacer este cargo de estas, pues vendrán a otros países. Claro. ¿Y quién dice aquí unas otras? Los gobiernos mandarán otras. Y qué pena. ¿Y qué hay muchas personas abandonadas? Qué pena tener que dejar lo que hicimos toda nuestra vida y dejarlo a los demás. Vamos, a los que no conocen, o se caen las casas, o saludemos. ¿Qué es eso que pasa? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Todos son los idiomas. Dice el caminante que no hay camino, dice él, se hace camino al andar, ¿sabes? No, mucho tiempo andando. Sí. Traigo conmigo, es pequeñita pero tiene el fondo. ¿Ves? Sí. Hay que tener fe, ¿no? Creer en ella, me parece que pasamos muchos trabajos, pero pasó el más por nosotros, lo colaboraron vivo una vez, y pasó mucho, sí. Y nosotros somos malos, no cumplimos con la ley de esta. Te perdona. Se solo pide de fe, perdona a unos señores que no sabemos lo que hacemos, ¿cómo no? Hacemos muchas cosas que no sabemos lo que hacemos. Gracias por ver el video.